Y aquí estamos, señores y señores, que es la persona que más sabe y más experiencia tiene en turismo nacional. ¿Qué tal? Bienvenido, Diego. Bien, Fito. Sos malo, Fito. ¿Por qué? Antes de salir al aire me pones nervioso. No, callate la boca, porque no sabes qué voy a decir. No. Qué elegancia, doctor. Yo, Men Factory, sponsor del canal, está acá cerquita, bien cerquita. Es de las cosas baratas. Muy baratas, muy lindas, tienen muy buen nivel. Podés combinar, sport, trajes completos, fiestas, todo. Está ahí en Acuña de Figueroa y Avenida Libertador. La única vez que fui, había dos jugadores de fútbol muy famosos. Sí, claro. Son parte de nuestra audiencia. Ah, bien. Juegan de fútbol, miran. Muy bien, estaban allí, estaban allí. Qué bueno. Pero aparte de recomendarme la ropa, usted me viene a hablar de un lugar muy lindo del otro lado del charco. Hay que hablar de viaje, ¿no? Sí. Hay que hablar de viaje. A ver, cuénteme. Disfrutar los viajes, disfrutarlo. Digo, me decían, vamos a hablar de Europa. Sí. Sí, bueno, está bien, elegimos Europa. Digo, tenemos que elegir Madrid, tenemos que elegir España. Porque digo, la verdad que la principal conectividad que tiene Uruguay... Es con España. Es con España y es con Madrid puntualmente. Porque para, entre paréntesis, ¿perdimos mucha conectividad? Sí, sí, seguimos con el 40% de los vuelos perdidos. Pero ya estamos en 60. Y lo que está pasando es que el 60% está ocupado. La gente viaja, está pagando tarifas muy altas, Fito. ¿Y por qué hay pocos? Muy altas, sí, muy altas. Porque en realidad estamos con vuelos caros en el mundo entero. Uruguay con 50, 60, 70% de precio por encima de lo que era el 2020 o 2021. O sea que estamos caritos. Pero la gente, digamos, tiene deseos de viajar. Y mirá, ahí estamos compartiendo unas imágenes justo del Parque del Retiro de Madrid. Mirá esa zona verde. 118 hectáreas tiene ese parque en el medio de la ciudad. Como el de Nueva York. Sí, tal cual. Pero mucho más arbolado. Sí, lo veo más parque. Y es parque, parque. Digo, preciosísimo. Mirá, eso que se ve ahí a lo lejos es el Palacio de Cristal. Porque para una exposición justamente... Ah, qué lindo. Sí, que tiene como 90 años, ya 80. Y se hizo para hacer la exposición y era como parte de los pabellones. ¿De una exposición mundial? Sí, de Tailandia. Se hizo ahí. Y quedó como uno de los lugares a visitar. Ese parque es fenomenal. Ese parque tiene la característica... Qué lindo. De ser el más antiguo. Porque era el coto de casa en el siglo XVI del rey español. Entonces, lo tenía como su lugar de recreación, descanso y casa. Y tuvo la buena visión de abrirlo a su pueblo. Cosa que otros reyes... Cosa que los reyes españoles son bastante diferentes a otros reyes. Si vos estudiás un poquito todo el proceso monárquico español, siempre fueron más abiertos, más volcados hacia la gente. Y entonces, claro, cuando vos mirás la ciudad... Ahí, por ejemplo, eso que ves ahí grande, la Puerta de Alcalá. Eso está frente incluso al parque ese que estábamos viendo. Y después vos seguís para adelante, está Plaza Sibeles. ¿Viste lo que son las construcciones espectaculares que tiene de época? Ahí hay muchas construcciones muy, pero muy buenas. Todo esto es Madrid. ¿Y el parque ese está en la ciudad? En el medio, en el centro mismo de la ciudad. Esa avenida importante que vos ves ahí que está, es la avenida de la Gran Vía. Que es muy interesante también, para ser esa avenida principal que une justamente esas arterias y también le da salida a una parte de Madrid, se demolieron cientos de casas. En todos lados hacen esas cosas menos acá. Pero cientos de casas. Porque, digo, en un momento era una ciudad muy apretada, porque era una ciudad antigua, y había una visión de conectarla y ampliarla y modernizarla. Y se llevó adelante, digamos, un cambio muy importante. Y esa avenida, Gran Vía, es como la Broadway de New York. Tal cual. Está llena de teatros, con actividades muy interesantes. Entonces, de un lado, digamos, la zona más antigua, que antiguamente era como un barrio rojo, que hoy ya no existe, está mejoradísimo, y toda la zona es turística preciosa. Y la zona, digamos, de la izquierda es, digamos, lo que es el bajo de la zona antigua, que es Sol, lo que llaman Plaza Sol, que es, digamos, punto cero de la ciudad. Y ahí se genera todo un desarrollo súper importante. Este, no, digo, o sea, bueno, es el edificio, los edificios públicos, bueno, la Plaza Sibeles. ¿Todo bien iluminado? No, súper bien, y digo, mármoles de Carrara espectaculares, tallados, obras increíbles. Ahí a la vuelta está el Museo del Prado, digo, súper interesante, digo, uno de esos museos que vale la pena ver. Y España tiene una característica interesante, Fito, y es que es mucho más barata que cualquier otra ciudad. Junto con Portugal, son las dos ciudades más baratas de Europa. Digamos, Península Ibérica en su conjunto, digo, es lo más barato de Europa. Incluso Portugal un poquito más barato que España. España un poco más cara, pero bueno, eso ahí tenés una imagen de lo que es la Gran Vía con sus edificios de principio del 900, que son espectaculares. Ahí hay confiterías, viste, en las terrazas, en varios casos, han abierto bares con restaurantes. Entonces, hay un cambio muy importante en esa ciudad. Y hay movida nocturna. Todo el tiempo. Mira, yo que veo, vos sabes, que me gusta bailar, es en la única ciudad que si vos querés ir a bailar el lunes, el martes, el viernes, el jueves, el viernes, el domingo, hay. No es que, y yo te lo digo con propiedad, digo, o sea, hay todos los géneros. Pero el latino, que es un género difícil en otras ciudades, en España está todos los días, y sobre todo en Madrid, puntualmente está todos los días en actividad. Porque es una ciudad que realmente tiene una diversidad enorme, pero desde lo deportivo, con esos estadios interesantes, una reforma muy importante en este momento del estadio también de Madrid, que se está llevando adelante. La zona antigua, que vos la ves, Casas Bajas. Los pechitos rojos. Claro, esa es una zona medieval, digamos, que tiene entre 300 y 450 años de historia. Y está intacta. ¿Y conservan todo? Está intacta, intacta, intacta. Vale la pena salir a caminar por la zona antigua. Lo que ves en el fondo es el Palacio Real. Está todo conectado. Madrid es una ciudad grande, pero caminable. Fácil, fácil de caminar. No es un damero, porque, digo, es mucho más antigua que un damero. Entonces, tienen, digamos, sobre todo la parte más antigua. Pero, digamos, a pesar del crecimiento que se dio en la zona antigua hacia el río Manzanares, que es un río hoy recuperado, con una zona de parque espectacular, que está ahí atrás. Y después te encontrás con una cosa como esta, ¿no? El aeropuerto Barajas, Terminal 4, nuevísima, espectacular, grande. Demasiado grande. No, muy grande. La Terminal 4, muy grande. Tiene la Terminal 1, 2, 3 y 4. La 4, muy grande. Pero todas conectadas bien y todas operativas buenas. Entonces, claro, es una ciudad lindísima. Me parecía bueno compartirla también. Ese es un poco el punto de entrada de nuestros grupos a Europa. ¿Y tiene montañas también? Sí, claro. Sí, sí, sí. Está a 680 metros de altura, Madrid aproximadamente. No es la más alta. En el centro de España, o sea, centro de Península Ibérica. Y tiene ese contraste, ¿no? La modalidad con lo antiguo. La verdad que es de esas ciudades que bien vale la pena. Es interesante porque, por ejemplo, la gente nos compra a nosotros, por ejemplo, los grupos acompañados. Nosotros dicen, bueno, cuando ustedes van, bueno, nosotros vamos todo el año. Tenemos grupos cada dos, tres meses siempre nuestros. Pero este destino tiene la ventaja que tiene una de las principales operadoras del mundo haciendo excursiones todos los días. Y todas sean de España. Entonces vos podés de España decir, bueno, me hago una excursión de 30 días y recorro absolutamente toda Europa. O me hago una excursión de 16 días, entonces empiezo en España. En el Mediterráneo, por ejemplo. Y termino en el Mediterráneo. Por ejemplo, me hago el circuito. Digo, entonces me voy, entro por Madrid, me voy a Francia, hago París, de París hago Italia, cruzo los Alpes. De Italia me voy, me vengo todo por la costa, paso por Mónaco, hago Pisa. Pero eso también contigo lo coordinan. Sí, pero estos grupos nosotros tenemos todos los días, Fito. Nosotros tenemos ahí, hace mucho tiempo, una relación muy fuerte con Europa Mundo, que en algún momento lo invitamos. ¿Te acordás que vino el director general de esa empresa, que es una de las más grandes del mundo? Digo, estuvo invitado con nosotros acá. Y digo, y nosotros normalmente, para cualquiera que quiere tener una experiencia, que quiere tener un guía en español, y que quiere que lo acompañen, esa es una operadora que nosotros tenemos disponible todos los días. ¿Qué hacemos nosotros fuera de ese tipo de circuitos? Armamos nuestros circuitos, muchas veces combinados con otras cosas, porque esa es la experiencia diferencial que hacemos. Y ahí sí, nos mandamos un guía nuestro desde Montevideo. Entonces, ese es acompañado donde. Porque es acompañado en todo el tiempo por el guía nuestro desde Montevideo. Y el de allá. Y a su vez tenemos los guías locales, y a su vez tenemos las distintas operadoras con las que trabajamos. Entonces, te mencioné esta, que es una de las más importantes. No es la única con la que nosotros trabajamos y tenemos buenos acuerdos. Pero la gente con nosotros ya ha tenido siempre buenas experiencias. Y eso te permite también que el pasajero viaje a su gusto. Entonces, mirá, yo quiero hacer el sur de España solamente, porque es lo que me falta. Entonces, yo quiero dedicarle 14 días al sur. Quiero estar en Barcelona, quiero estar en Valencia, quiero hacer todo el circuito de Granada, quiero ir a Sevilla. ¡Perfecto! ¿Quiere ir a la Alhambra? ¡Perfecto! Y vamos a incluir las entradas. Vamos a tener el guía, lo va a llevar, lo va a traer. O sea, eso está siempre resuelto. Bueno, por eso yo te iba a decir eso, porque estaba ascendiendo los números ahí abajo. Quiere decir que estamos, hay grupos abiertos. Siempre. O sea, nosotros tenemos los grupos abiertos. ¿Esa es la Gran Vía? Sí, sí, perfecto. No, está bien que consultes. O sea, ahí al costado, eso es una vista aérea, al costado del Palacio, y para el costado ya se ven los verdes. Y si vos, mirá, y esta es una vista de frente al Palacio, donde ya se puede ver la Plaza España, que es donde está el Quijote y Sancho Panza. Que es, digamos, parte de la salida. Lo que tiene que es bien interesante, es una ciudad amigable. Frente a eso está, por ejemplo, digamos, lo que viene a ser el Parque de Bob, que es interesantísimo también, porque ahí es todo un área egipcia. Digamos, un templo egipcio, que fue parte de las donaciones que le hizo el gobierno egipcio a España, en función de una ayuda muy importante que le hizo para poder salvar uno de sus monumentos importantes en Schoen. Entonces, tienen la posibilidad de ver un área egipcia real, con 2.200 años de historia, que está abierta al público. Vas caminando, la mirada, la observaste. Los españoles van a hacer camping. Porque se sienten, se sientan todo el día. O sea, van los fines de semana, se van de mañana, hacen un picnic, se quedan, los chicos juegan. O sea, los españoles aprovechan su ciudad. Y nosotros, cuando la visitamos, somos parques. También, claro. Entonces, está bueno, por eso te digo que es muy amigable y es realmente muy accesible. Y hoy, la verdad que... Para que no voy a llegar, no llegué a los precios todavía, pero ahora te me queda bueno. Los hoteles, ¿están en esa zona del parque? Sí, los hoteles se dividen de dos maneras. Los hoteles... Sí, ya nos vamos. Dos y medio, tres y medio y cuatro, que son los hoteles excéntricos. Los hoteles de más categoría están más afuera. ¿Por qué? Porque son antiguos. Por eso es que tienen una categoría menor. Ahora, ¿son hoteles amigables? Sí. Y nosotros ahí, por ejemplo, en la zona antigua, tenemos un cuatro estrellas. Digamos, que está pegado a la zona antigua, que es el único cuatro estrellas, aparte de otro de la Gran Vía. Que no lo usamos más porque ya no se puede entrar con buses a la Gran Vía. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el otro, que está, digamos, al lado del río Manzanares, que es un cuatro estrellas. O sea, entonces, muy accesible el precio, funciona muy bien, está al lado. Y está al lado. Y está al lado. La locomoción de 15 minutos de bus en la puerta, metro a cuatro cuadras, para llegar a Plaza Mayor. Entonces, de alguna manera vos le podés generar un producto al pasajero, donde no solo le das todo armado, sino que si miras, al día libre haces esto, haces lo otro, te vas a Toledo, te vas a Segovia. Le vas organizando. Y la gente, digamos, viaja y viaja bien, y viaja segura, y viaja cuidada. Independientemente de nuestros grupos, que los tenemos todos abiertos, 20, 23 tengo todos los grupos abiertos. Ya tengo grupos a Europa, para reserva acompañados, esos ya van con... ¿Cómo 20, para, 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 20, 23? Sí, 20, 22, yo ya estoy teniendo, 20, 22 lo tengo casi todo el día. Solo me va quedando, ahora me va quedando poquita cosa. ¡Qué cogote! Sí, 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 tenemos Sudáfrica abierto ya para marzo. ¿Safari? Tenemos Sudáfrica, sí, así es, tenemos todo Sudáfrica abierto, tenemos Corea y Japón abierto también. O sea, ya tengo confirmados los vuelos, tengo todo para los grupos del año que viene, estoy reservando para el año que viene. Me asustaste en los cruceros que me trajiste el otro día de muy poca plata. Por ejemplo, el del 12 lo tengo semi agotado. ¿El 12? ¿Te acordás el de enero que hablamos acá? Que lo comenté, lo tengo semi agotado. Creo que me quedan cuatro lugares. O sea, ya estamos abriendo para la semana siguiente. O sea, no, no... Bien. O sea, estamos con mucha demanda. Los uruguayos están... Viajando. Claro, y cuando vos le hablás de cosas que realmente son accesibles, que están bien armadas, que no hay engaño, que no hay truchadas de internet, que no hay cosas raras, que no hay tarjetas que después te las clonan, la gente llama y compra. Digo, cuando vos respondés y saben que vas ahí y estuviste abierto y en la pandemia respondiste y cuando tuvo un reclamo estuviste y cuando necesitó un seguro estaba, la gente va y compra. Y en costos, entonces, no te piden el precio exacto. Los cruceros... No, el paquete, por ejemplo, Europa Este completo, que son 17 días, que es ideal para la primera experiencia. 17 días en Europa. 17, con viajes, con paseos, con góndolas. Con hospedaje. Vení, todo incluido, yo qué sé, desde la góndola en Venecia hasta la torre Eiffel y París iluminado, más otras extras que tiene, ese viaje está en 4.500 dólares, está todo incluido. Estás muy loco. O sea, digo, me quedan pocos lugares. 20, 23, ya me quedan pocos lugares. 20, 23. Ya me quedan pocos lugares. Porque, ¿qué pasa? Digo, para poder mantener los precios, hacemos una precompra. Y después, lo que hacemos es dejar eso previsto. Bueno, se nos fue el tiempo, Dito. Queríamos invitar a Rosita. Sí. Rosita, vení. Te vas de viaje con nosotros, Rosita. Sí. Yo te vi, te vi, porque tenés que irte para el informativo, lo sabemos. Sí, ya viene Miguel Logueira también con ustedes. Ah, ¿me mandás a Miguel o...? Te mando, Miguelito, para presentarte la información o visión mía, decir que la señora que falleció hoy sí era dueña de la casa donde se anunció el incendio, la señora de 86 años, lamentablemente. Pero Miguel va a estar ampliando. Dale. Ha sido un gusto estar una tarde nuevamente más con ustedes. Los dejo en buena compañía. A las 18.45, ya subo la escalera, estoy en BTV Noticias junto a Miguel Logueira y el gran equipo de BTV. Y acá nos vemos en cuarenta y pocos horas. Exacto, 48 horas de acá. Exacto. 16.30. Divina. Buen programa, que pasen bien. Divina.